La provincia de Loro registra 3.912 casos positivos de COVID-19. La mayoría se concentra en la capital lorense con 2.146. A la fecha, 297 han fallecido. Por ello, el Ministerio de Salud entró en una fase titánica de contactar a personas que presentan la sintomatología. Como lo dije, ya va a apoyar, a coayugar para justamente poder detectar tempranamente la enfermedad, poder tener mayor capacidad de pruebas para poder justamente cuidar la vida de la gente, que es que si sabemos oportunamente el diagnóstico, podemos obviamente recetar a nivel del Ministerio de Salud, da tratamiento, perdón. Alarma ha causado en las autoridades el aumento de casos en los cantones de la parte alta como Saruma, Portobelo y Piñas. Sí, obviamente los casos van a seguir incrementándose. Mientras no tengamos una vacuna al respecto, pues no van a parar. Y pues sí, es un aporte importante ya que son parte de la red complementaria de salud. Así es que la atención para la población siempre va a ser importante tener esto más cerca para que la población tenga acceso a esto. Para ayudar a detectar el virus, se inauguró un moderno centro de laboratorio de análisis clínico de biología molecular, Redesis, donde se procesarán 126 pruebas diarias. Según el gobernador de la provincia, Danilo Maridueña, existe un laboratorio dentro del hospital de Elíes. Allí se procesan 150 pruebas diarias y tardaban hasta cuatro días para conocer los resultados. Marta Contento, TV Oro Noticias.